Chicos, hoy vamos a ver una vez más tiktoks épicos de la Craft Army Recuerden que pueden dejar su like para apoyar más videos de este estilo Y suscribirse si es que aún no le están para así de repente a fin de año llegar al millón ¿Qué es esto? ¡A la mierda! ¿Cómo toca así? ¡A la mierda! ¿Cómo toca así? ¿Cómo va a ser la técnica, weón? A ver, a ver este perrito ¡No! ¡Madre! Otro perrito que ya no puede más con su vida ¡El tigretoño! ¿Qué pasó acá, tigretoño? Yo era fan desde que te vi en Ben 10, ¿sabes? ¡Emi Kun todavía! Momentos más coches humanos de Perú Panetón Marcela ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Cuántas pasas y frutas? Es pura fibra Y no tiene bromato ¿Y qué panetón es? ¡Marcela! ¿Sí, señor? No, así se llama el panetón Ah, sí Está buena para compartir El panetón No seas pendejo ¿Eso es de verdad? No seas pendejo ¿Qué necesidad había de poner eso, weón? De nuevo, esta huevada Me pone Oye, lo voy a descargar, weón Quiero esto de alerta Lo voy a poner de una alerta, ya Cinco cosas que están prohibidas hacer aquí, en México Número uno Está prohibido saltar Dos Está prohibido bailar o hacer piruetas ¡Mírame! No se puede gritar ni cantar en voz alta No puedo creerlo No puedo creerlo Se me enroló y todo, pero Completamente ilegal el video Esta canción, weón Mira la que acabamos de descubrir, gente La subida Me ha pasado Un palta Che, de aquí se le cayó la granada Che, de aquí se le cayó la granada Que mierda, weón Va cagadazo Fue el coronel Leóncio Prado Gutiérrez Fue mi penny Ese está abierto No Peligroso Los Beatles Si hicieran buena música Bienvenido al tutorial básico de memoria Empecemos Este es real Este es falso Ahora te toca Yo a su madre Si el tutorial le llamé a Tridaz, weón Va cagado Este es real, weón Los primeros niveles son chiles Oye, ¿qué es esto? Mira, 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 mira El No Oye, pobre rata, weón Lo tenían acorralado Y viene la mamá Todavía creo que le pegó Cagón a la mamá ¿Por qué le metes un lapo? Solo con 11 años Planeó Y ejecutó El asesinato De una de sus mejores amigas Que agarró Un cúter Y le rajó La garganta En una clase vacía Mientras los otros estudiantes Estaban haciendo Esto es verdad Los profesores son bien exagerados Algunos, no todos No hay algunos que sí Se pasan O todo para que me expulsen Hola, ¿por qué no me has mandado Uno whatsapp? ¿Que ya no me quieres o qué? Te extraño mucho Mándame uno whatsapp ¿Qué está? ¿Qué mierda manda Cruz, mi huevo? ¿De dónde sacas esa huevada? ¿De dónde sacas eso? Ya, gente Vamos a ver los Los primeros Los primeros Una más, una más, una más Una más Una más de los de acá Que están ya más o menos Moderados Unita más Este de acá Hemos visto Si tuviera el naufragio De un sentimiento Sería un velero En la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entienden que no puedo Y a veces lo pierdo Yo no me enamoro ¿Qué es esta huevada? A veces desespero Cuando me enamoro ¿Qué es esta huevada? Cuando menos menos Pero me enamoro No Se detiene el tiempo ¿Qué mierda? Qué cringe Necesito hacer Ya necesito hacer Ya el Si me da cringe Me mato Lo necesito hacer Me viene el alma Al cuerpo ¿Qué es eso huevada? Suficiente Suficiente Ya vi suficiente huevo El amor ¿Por qué mierda Gardevoir Se fue para abajo ¿Cómo supiste Que yo le saco Las frutitas Al panetón? ¿Para mala? Ya me di cuenta Yo después de llegar A los 5 seguidores De Tik Tok Quiero que vean Lo que está haciendo La oficina ¿Qué toco? Si no sabes Soy influencer Soy influencer ¿Qué quieres que haga? Chicos Quiero que What the fuck What the fuck Dari Hazte respetar Dari Hazte respetar La policía del Perú No debe empujarte De esa manera Quiero que vean Lo que está haciendo La oficina O causa Estoy mal del estómago Cochín Cuidado Lo que están comiendo No escucho Un ratito Me da risa a mí Pero bien cochín Es bien asqueroso O causa Estoy mal del estómago Cochín Su mano Cochín Su mano Mano ¿Cómo quisiera Que esa caca Entre en mi boca? Qué mierda Qué aqueroso Lo voy a poner No con elixir Mejor dicho Mejor como bits Voy a ponerlo como bits Pero bien alto Los de San Juan de Urigancho Viendo Un cerro Cuidadito Adrián nos ha enviado Su exposición Quizá no fue coincidencia Encontrarnos Voy a decirle a todo el mundo Lo que ningún youtuber Se atreve a decir ¿Ya? Todos ustedes Les pesa La pija Les pesa Los huevos ¿Ok? Les pesa Los huevos De dar click Y compartir ¿Sí o no? ¿Sí o no? Les da Les llega al pincho Compartir Y dar like Les pesa un culo O sea Nosotros nos tenemos que sacar la mierda Haciendo videos Tenemos que sacar la mierda Grabando Tenemos que estar pensando Hay que la iluminación Hay que el micrófono Hay que el video Hay que editarlo así No me jodas Ay No quiero suscribir Suscríbete Con chat Madre Estoy harto de ti Tú que estás viendo mis videos Todas las semanas Mierda Ponte a trabajar Y de paso Vienes y donas Mierda Eso es lo que les quiere decir Cualquier youtuber Yo no Yo no Yo no Vienes y donas Todavía ¿Lo quieres en una palabra O en dos? En una A ver si te entiendes En una ¿Qué mierda De esa imposición Weón En una Mierda ¿Lo quieres en dos? Puta mierda Juanito Gonzalo Cuarto año Presenta En una Mierda 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 Mierda